Hola, buen día ok, vamos a ver la siguiente actividad de lo que es el curso de Rhinos de Representación Gráfica Digital para esta ocasión vamos a ver un reproductor de MP3 la figura es aquí tengo la imagen es algo así como esta esa es la que vamos a estar moderando, es algo viejito esta anterior es los que tenían una ruedita y al inicio entonces empezaríamos a dibujar el perfil de la vista frontal para esto vamos a sacar esta área vamos a dibujar la cuarta parte y la vamos a copiar para hacer el resto de la figura entonces digamos que el origen va a estar aquí vamos a atrasar una línea a 25 del centro y a 40 también del centro entonces en la vista superior voy a ubicar voy a poner entonces un rectángulo es un rectángulo de hecho ok ahí están ya las barras de herramientas si alguien quiere sacarlas bueno nada más hay que tenerla les digo como le hice es aquí en Toolbar Layout es el default entonces nada más hay que buscarla aquí yo lo tengo grabado entonces si alguien lo ocupa ahí se lo puedo pasar esta es la barra de herramientas de default entonces les decía que hay que ponernos en la vista superior y vamos a dibujar unas líneas en Core Tools vamos a poner un rectángulo completo este va a ser de aquí corner to corner este de aquí voy a poner con la opción de es grid snap para ubicarme exactamente en el centro ahí voy a hacer un rectángulo que tenga estas características 25 de X y 40 de Y esto lo voy a poner 25 40 ah bueno me puse en el otro lado este puedo moverlo o puedo redibujar lo voy a redibujar con un valor negativo aquí le voy a dar menos 25 en X 40 Y entonces ahí tengo ya lo que es el rectángulo de la referencia solo es una referencia sino es el que voy a usar este es un rectángulo si selecciono una línea se selecciona todo el rectángulo a la vez porque está unido es como una se llama polilínea este efecto entonces quiero separarlo para ello le voy a dar click al rectángulo le voy a dar aquí esta herramienta de explode y ya quedan separadas las líneas ahora vamos a ver como está esta figura de aquí vemos que aquí como que tiene una torcedura hacia abajo esto es un redondeo la parte de aquí de un lado si es recta pero la parte de arriba está curvada entonces ahí le voy a dar con una herramienta que está por aquí se llama creo que es esta start and direction add start aquí le voy a dar click a esta herramienta me pregunta el inicio del arco para ello me voy a ir aquí a la parte de arriba el arco va a iniciar aquí igual todavía tengo el grid snap donde termina la línea de esta la vertical y le voy a dar un click y me pregunta donde va a terminar el arco desde aquí a donde termina esta otra línea hasta el final voy a bajar si muevo todo horizontal llego hasta aquí hasta los 25 voy a bajar dos unidades dos cuadritos y le voy a dar un click ahora ya para terminar el último para que quede tangente le voy a dar un click aquí en la esquina de arriba aquí le voy a dar un click y ahí queda son tres elementos tres puntos el punto de origen es donde inicia donde termina y esta línea cualquier punto puede ser cualquier punto sobre esta línea horizontal para que quede una tangente hacia allá entonces ya tengo la línea de arriba y la línea de acá y falta este redondeo el redondeo es de 7.5 le voy a dar click aquí donde dice fillet esta acá de arriba es el primer ícono aquí en curve tools fillet le voy a dar que el radio es de 7.5 enter y selecciono esta y esta otra entonces ya tengo el perfil de un lado ya con esto vamos a ver que sigue el siguiente paso ya lo dibujé todo esto ahí también bueno igual también como les comentaba anteriormente pues todos esta herramienta del arco que acabo de realizar es una herramienta nueva entonces por favor ahí también igual agreguenla a lo que es este su lista de comandos que están haciendo esta como sale tangente nada más con un punto original y un punto final así es de repente se puede llegar a usar esa entonces ahora voy a dibujar este perfil de aquí esta es la vista por un lado como se ve la figura entonces me voy a poner en el rino en la vista frontal nada más déjeme ver confirmar que si es de vista frontal la perspectiva si está bien en la vista frontal entonces quedaría de este lado la parte que vamos a dibujar aquí al final de esta línea va a ser este este perfil entonces para hacer el perfil lo que tengo que hacer es bueno una de las formas más sencillas cuando hacen líneas de dibujar en en rino en autocad que también es muy similar es haciendo offset entonces aquí nos dicen distancias de líneas horizontales bueno se van hacia arriba o sea las líneas que están en horizontal se copian hacia arriba varias veces por decir aquí tenemos que desde la base a la siguiente línea es 025 y la hora que sigue desde la misma base hasta la que sigue es 2.25 y luego 5.5 entonces hay que hacer tres copias hacia arriba voy a seleccionar esta misma línea esta que tengo aquí seleccionada le voy a dar un offset aquí en Core Tools está la herramienta de offset hay que darle primero que toda la distancia a uno que es .25 y tendremos dos opciones una que se vaya hacia arriba hacia arriba o hacia abajo en este caso va hacia arriba y ahí está la primera copia sigue seleccionada todavía la línea amarilla igual lo puedo cancelar o lo puedo volver a seleccionar vamos a asegurar que es la primera esta es la primera me regreso otra vez a la vista que tenía anteriormente y voy a copiar la que sigue la línea es de 2.25 entonces vengo aquí al offset le escribo la distancia 2.25 igual lo quiero hacia arriba le apunto hacia el lado superior y ahí quedó igual como les comento sigue aún seleccionada le puedo dar directamente a offset y le pongo la distancia que sigue que es esta de aquí de 5.5 entonces aquí le escribo 5.5 enter y le apunto hacia arriba para hacer una copia en la parte superior ahí tengo las 3 copias que me están pidiendo ahora voy a ocupar desde este origen aquí es donde estamos iniciando ya tengo estas líneas de aquí ahora hacia el otro lado tengo que desde este punto hacia acá es .25 la distancia voy a hacer una copia de una línea yo tengo que dibujar una línea vertical en este punto y lo copiar a .25 lo primero que todo sería dibujar una línea me voy a poner con puedo darle con el resnap al cabo que sí coincide pero para asegurarme mejor me voy a dar al outsnap para que me vaya al endpoint de esta línea de abajo y cualquier punto o sea que se pase de hecho ya después solamente para la primera línea para el origen lo ocupo voy a poner un orto cualquier distancia que sea más grande que las tres líneas que copié ahí voy a copiar esta voy a seleccionar esta primera línea luego como les comentaba vamos a hacer una copia de esta línea es este pedecito de aquí yo lo hice más grande lo voy a copiar hacia acá a .25 un offset también offset de .25 de aquí para acá ahí está voy a hacer a algunos ya a dar unos darle forma más o más que todo de lo que estoy dibujando estas líneas a lo mejor ni siquiera están del lado correspondiente ni llegan por decir lo que quiero aquí esta línea que yo dibujé solamente es este pedacito de aquí entonces esta no llega a este pedacito entonces puedo utilizar una herramienta que está acá arriba en Core Tools se llama Corner Connect y selecciono esta línea ahí tengan cuidado porque tenemos dos lados de seleccionar esta línea si selecciono por abajo este lado es el que se va a quedar y va a cortar el lado de arriba si le doy un clic aquí se mochó la parte de arriba pero realmente no quería eso voy a deshacerlo con la U y voy a volver a hacer el mismo comando este de Connect voy a seleccionar la línea esta pero en lugar de seleccionarla por abajo lo voy a dar por arriba entonces ya corté el pedacito que me sobraba y ya está hasta donde quiero que llegue ahí igual también voy a hacer el mismo comando de Connect desde este pedacito contra este o sea seleccionando siempre las partes que quiero que se queden y ya va agarrando la forma del contorno este ahora dice que esta línea tiene un ángulo de 3 grados hacia pues de esta línea hacia en el sería en el sentido de las bandecillas del reloj a 3 grados este vamos a darle un comando que se llama aquí en Transform se llama Rotar para mover esa figura selecciono Rotar selecciono la línea todavía seguimos en la vista frontal es importante que no se vayan a mover pregunta que si quieren algún otro objeto y que si no que le den Enter le voy a dar Enter ahora me pregunta desde donde va a estar el centro de rotación yo quiero que esté exactamente en la línea entonces tengo que activar el Osnap y ponerme en esta línea al final el ángulo que le voy a dar es este si le doy 3 fíjense que lo que pasa le doy 3 se voltea pero al lado contrario el sentido en el que se mueven estos este trabajo el ángulo es como si fuera un transportador entonces este bueno igual este generalmente el ángulo los ángulos del transportador se miden en esta dirección en este en el sentido contrario a las manecillas de reloj entonces este igual cuando ustedes le den 3 si ustedes le dan 3 grados se mueven 3 grados hacia ese lado entonces yo quiero al lado contrario entonces para hacer eso tengo que volver a hacer el comando ahí le di de CC primero que todo le doy rotar desde este punto el ángulo va a ser 3 pero va a ser menos negativo 3 menos 3 Enter para que se ponga del lado que yo quiero ok le voy a dar Escape ahora voy a juntar estas dos líneas esta contra esta con el comando que ya habíamos usado en Core Tools es este de acá que se llama Connect este contra este y ya quedó este el perfilito este ahora vamos a ver este otro aquí tenemos que hay un ángulo de 45 grados de la vertical hacia acá entonces primero que todo tengo que hacer una vertical voy a seleccionar el comando de línea con el endpoint activo también el orto lo vamos a ocupar selecciono la línea y si está activo el orto le doy cualquier distancia para arriba nada más que se pase un poquito ahí está la línea y ahora si le voy a dar otra vez el comando de Transform Rotate selecciono la línea Enter desde el endpoint aquí voy a girar acuérdense que para el lado a favor de las manecillas en el lado contrario de las manecillas del reloj es positivo en este caso va a ser negativo va a ser menos 45 grados para darle este ángulo ahí quedó ya nada más lo recorto aquí en Core Tools Connect selecciono del lado que quiero que se queden las líneas ahí está el perfil ya vamos a ver qué tal quedó este es el perfil que acabo de dibujar voy a juntarlo para juntarlo el comando que utilizamos para juntar es este que parece un rompecabezas se llama Join selecciono la línea esta 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 solamente estas son 1,2,3,4 líneas ahí le voy a dar Enter y ahora al seleccionar una de las líneas cualquiera de ellas se seleccionan todas juntas igual voy a seleccionar esta le voy a dar Join a esta de abajo esta esta y esta otra Enter solamente los perfiles de aquí estas como quiera están aquí como referencia pero por ahorita no las vamos a estar usando ni las vamos a juntar tampoco ahora para poder hacer lo que es la figura esta que estamos queriendo todo este perfil vamos a hacer que recorra alrededor de esta figura vamos a ver qué tal queda haciendo esa lógica para hacer eso bueno es un comando que ya hemos estado viendo que es un perfil que se va a agregar material a lo largo de otro perfil este nos vamos aquí a Surface Tools ese sería un barrido de un riel vamos a ver qué tal funciona con esa opción le doy click al barrido de un riel selecciono primero que todo perdón otra vez hay que leer lo que nos pregunta acá primero cuál es el riel el riel sería este y automáticamente se va al cross section sería este otro Enter aquí no lo muevo nada solamente lo doy ok vamos a ver qué tal quedó esta vamos a ponerle un ghost entonces ahí está la figura que yo quiero ya únicamente nos faltaría rellenar esta parte de arriba cuando les digo rellenar siempre piensan todos en la opción de patch pero generalmente acuérdense que es mejor cuando ustedes lo hacen con la opción de Planner Corps o podemos hacerle un extruir a este y luego recortarlo voy a rellenarlo con Planner Corps solamente necesito que esté completamente cerrado para ello le voy a dar una curva con la opción de host nav point desde aquí hasta acá ahí está ya cerrado ya tiene todo el contorno cerrado y ya puedo seleccionar ahora sí la opción como digo no la de patch no es la más adecuada cuando está plano sería esta de Surface from Planner Corps y selecciono todas las líneas esta esta al seleccionar esta bueno creo que hay que seleccionar las aristas de una por una le doy enter y ahí se cerró la figura si ahí más delante este ya me adelanté varios pasos solamente hay que ver quiero mostrarles algo y es que acá más delante nos pide que hagamos un redondeo vamos a ver qué tal queda el redondeo aquí ya se rota la tapa aquí dice que hay un redondeo cuando hace la tapa dice que aquí este crea un redondeo aquí todas las esquinas de aquí de un lado y otro redondeo también acá en el otro lado dice de cuánto es el radio dice que es de dos de arriba no no estoy seguro de cuánto dice que sea creo que es de dos también pero a ver si me confirma acepto no dice de cuánto es el radio creo que es de dos bueno el de dos es este de acá y el de arriba este no dice de cuánto voy a hacerlo también de dos a ver si estoy en lo correcto igual como quiera este es de muestra que vamos a ver qué detalle pasa aquí lo voy a dar aquí en la opción de aquí en surface tools la opción de fill surface y selecciono las superficies que quiero juntar sería esta y fíjense al darle click aquí solamente se selecciona esta esta a pesar de que estén juntas al darle click otra vez selecciona esta bueno esa es una sola pero al darle click aquí solamente se selecciona la parte cuadrada esta de acá que da vueltas no la toma en cuenta fíjense solamente se puso en amarillo esta entonces el fillet llega nada más hasta aquí y quieren también podemos hacerlo por parte seleccionar esta de dos y le voy a tratar de seleccionar esta otra nada más que es más rollo aquí tratar de hacerlo así porque quedan como que separados y tendría que recortar por pedacitos y pegar entonces se me hace mucho rollo vamos a ver si hay otra forma más sencilla de hacerlo igual también vamos a ver si se puede hacer este el radio todavía así el radio es de uno voy a ponerlo de dos que es lo que me piden de aquí a acá igual como comento solamente lo hace por partes no agarra todo el perfil entonces voy a seleccionar este lo voy a borrar y voy a volver a hacer el elemento ahora lo voy a dar por partes con una opción que se llama extruir extrude aquí en surface tools el extrude straight selecciono este la distancia de aquí a aquí parece que eran .25 aquí dice que le de enter todavía cuando selecciona la curva enter y la distancia está creándose los lados hacia arriba hacia abajo entonces porque tiene la opción aquí que dice pod size aquí le voy a dar click para que solamente se haga hacia arriba y le voy a dar la distancia que es .25 ahí está la primera parte ahora voy a hacer este perfil hacia alrededor puedo hacerlo igual con con la opción de de barrido también solamente el pedacito este creo que aquí hay una opción es que a veces esta se me pierde es esta creo se llama ribbon selecciono la opción ribbon la distancia de aquí a aquí es .25 lo voy a dar .25 selecciono la lista esta y a ver como queda ahí igual también apunten al lado que ustedes quieren hacerlo nada más espérenme a ver si se puede todo un jalón si esta curva acuérdense que esta curva la he pegado y está agarrando la arista pero la arista solamente la está agarrando hasta aquí yo quiero que agarre de una vez todo entonces voy a hacer una copia de esta curva la que ya está pegada le voy a dar transform mover desde un punto hasta otro punto no perdón es copiar copiar desde aquí hasta acá ahora si le voy a dar la opción esta de esta de ribbon selecciono la arista ya la agarro toda completamente asegúrense que sea la curva no la arista entonces ya tiene la distancia de punto 25 nada más el lado que esté del lado correcto ahí le doy un clic y se crea la siguiente superficie ahora falta la altura esta altura vamos a revisar otra vez cuánto me diera era 2 me parece porque eran 2.25 la altura me parece que eran 2 hasta acá entonces igual ahorita lo podemos sacar esta con una con digo dándole clic nada más hasta aquí para sacarlo este voy a darle la opción de extruir le voy a dar extrude a ver si agarra igual toda la línea toda la arista alrededor le doy clic a la arista no le quiero agarrar seleccion bueno aquí como quiera me dice que seleccione más curvas vamos a seleccionar esta otra curva y ya la agarro completamente ahora si ok ya la agarro completamente ahora si le voy a dar enter y se destruye hacia arriba hacia abajo entonces ahí lo que quiero es este ponerle una dirección bueno más bien no era este más bien creo que equivoqué el comando aquí si le damos dirección se va a inclinar pero se va a inclinar toda si lo de aquí que dirección voy a cambiarlo voy a suspenderlo sería con esta opción de aquí se llama Strut Curve Tapered igual le doy click a esta opción y selecciono la arista esta y la otra la continuación de esta otra ahora el ángulo que tenía aquí era de 3 grados le voy a dar este enter el ángulo que tenemos aquí ahorita es de 5 le voy a dar click aquí a este ángulo le voy a poner 3 grados y ya se empareja con este otro y la distancia únicamente lo voy a dar aquí con la opción de Endpoint que llegue hasta este punto de aquí ahí mero y finalmente voy a hacer esta otra última igual con el mismo comando Strut Curve Tapered también por favor copien agreguen estos dos comandos tanto el Ribbon como el Strut Curve Tapered a su lista de comandos selecciono toda la lista enter el ángulo que quiero es de 45 probablemente se dé el caso de que de negativo o sea que se dé al lado contrario igual le pueden poner menos 45 grados si les da al lado contrario a mi me da al lado correcto está bien pero puede que les dé al lado al revés entonces ahí solamente le ponen este aquí el ángulo de 45 y la distancia quiero que llegue hasta el Endpoint de aquí ya quedó ahora sí este hay varias opciones aquí por decir ya yo lo selecciono creo de hecho en el anterior también podía haber brincado un paso este ahorita vamos a ver cómo sería eso voy a darle dos opciones para hacer esto le voy a dar aquí en Surface Tools le voy a dar la opción de Fillet Surface y ahora vamos a ver si quiso todavía no quiere no, no, no está funcionando este miren vamos a hacer esto voy a cerrar todo todo lo que es la figura con líneas vamos a ponerle acá abajo está cerrado entonces le voy a dar la opción de Surface from Planal Curves a veces a veces en los arcos de lo que es las superficies no 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 funciona así como debería entonces voy a cerrarlo y voy a hacer como una trampa estamos trabajando con superficies pero voy a hacer una parte con sólidos entonces lo que voy a hacer aquí es rellenar aquí la superficie Surface Tools selecciono el From Planal Curves selecciono la línea esta otra curva esta completa y esta otra ya está cerrado ahí lo voy a enter ahí está y finalmente voy a repetir el mismo comando de aquí acá ahí está listo enter ok ya ya está cerrado completamente todas las caras ahora fíjense lo que voy a hacer voy a darle el mismo comando que estamos usando de join si para juntar pero ahora van a ser no las líneas sino las caras le voy a dar join selecciono esta cara de la superficie agarro la de abajo esta otra esta otra esta esta todas asegúrense que no les falta ninguna este agarro hasta aquí nada más y falta esta y esta de abajo agarro toda y esta otra ahí sí ya está lista todas que no nos falte ninguna solamente le vamos a dar enter y ya quedó están juntas las superficies si ustedes juntan un grupo de superficies ahí no la voy a mover para que no me faltó una me faltó esta superficie este me faltó agregar voy a darle control z igual se lo puedo agregar al posterior ahí está todo este grupo pero hay que agregarle darle también el join a esta le voy a dar join a este grupo contra este otro ahora sí ya sí entonces si ya lo muevo veo que no se me queda ninguna control z ahora voy a intentar hacer el el fillet surface pero si lo hago el fillet surface y selecciono esta no quiero agregar no quiero agarrarlo probablemente sea porque se volvió un sólido vamos aquí a sólidos seleccionamos sólidos y vamos a darle un fillet el fillet que quiero ponerlo el radio es de 2 selecciono la arista esta y si se agarró fíjense que ahora sí al darle enter ya no hay problema se pueden hacer sin ningún problema lo que son los rodandeos ¿qué pasó? si esto era anteriormente una superficie ahora ya es un sólido lo que pasó fue que al darle la opción esta de join si las superficies están cerradas completamente te da la opción de que se convierta en sólido solamente en el caso de que esté cerrado puede llegar a darse esa situación entonces ya con cuando en lugar de superficie son sólidos podemos utilizar herramientas de sólidos en lugar de usar el redondeo de superficie podemos utilizar el redondeo este de sólidos que tenemos aquí igual el radio lo dejamos el mismo radio este selecciono esta arista y esta otra la doy enter ahí tenemos ya este en nuestra opción igual si quieren pueden estar interactuando entre sólidos y superficies a la vez yo lo voy a dejar así vamos a continuar más adelante vamos a ver que dice aquí empieza a hacer copias de este lo copia hacia atrás y hacia abajo parece que hace espejos de este o sea ya lo está completando vamos a hacer esas copias aquí donde dice transform selecciono el comando que voy a usar para hacer estas copias se llama mirror selecciono esta figura enter el mirror plane va a ser puedo ponerle aquí el endpoint de aquí y si tengo aquí el ortho activo pues dependiendo de hacia donde le vaya a dar hacia arriba hacia abajo lo voy a dar hacia mi lado izquierdo así está hacia la izquierda ahí le voy a dar un clic para que se copie esta en la parte de abajo ahora si quieren pueden ponerse en la vista frontal o en la vista de la derecha y selecciono estas dos acuérdense que bueno pueden darle clic aquí con la tecla shift para que se seleccionen dos al mismo tiempo le voy a dar transform igual el comando que voy a hacer es el mismo el mirror voy a poner como el mirror plane va a ser aquí en el endpoint igual puedo ponerla hacia la derecha o hacia la izquierda a cualquier lugar le voy a dar un clic para que se copie ahí ya tengo a la mitad este y la voy a copiar también al otro lado estas figuras puedo seleccionarlas ahí contra el Z estas las voy a dar con shift para seleccionar varios a la vez dos tres cuatro y le voy a dar el mismo comando mirror puedo ponerme la vista derecha o la vista frontal desde aquí le voy a dar clic al endpoint y hacia abajo ahí ya quedaron todas las copias de todos los elementos ok voy a juntar estas dos de aquí esta y esta perdón las de arriba esta y esta y le voy a dar con la opción para juntar dos sólidos le voy a dar aquí la opción que se llama aquí en solid solid tools es esta pullin union selecciono esta y esta enter y se hace un solo sólido ok ahora vamos a ver este perfil es la pantalla esta pantalla está chiquita dice que es una copia de esta línea a tres unidades y luego de aquí para acá a veintiocho vamos a ver cómo hacemos esta voy a hacer primero que todo el perfil en la vista superior este perfil de aquí el contorno lo voy a hacer un offset con la misma herramienta que hemos estado usando curve tools esta de offset curve la distancia va a ser de tres enter selecciono que quiero copiar esta y hacia adentro y esta también voy a darle otra vez el offset hacia adentro a ver qué quedó si quedó bien o ahí quedó agarro la de abajo ahora vamos a darle otra vez porque solamente se copió este de aquí creo que por ahí debe estar la línea pero se parece que está más abajo creo que aquí está mirela voy a copiarla pero se parece que agarro la línea de abajo voy a darle otra vez este el offset pero desde aquí desde arriba para que este sistema es en perspectiva para que asegurarme que sea la de arriba y no la de que está más abajito ahí le voy a dar un clic ahí está ahora dice aquí que quiero que esta esté a 28 para acá o sea es un espejo de aquí a 28 entonces para poner la mitad voy a poner aquí una línea 14 desde aquí acá son 14 que es la mitad de 28 voy a dibujar una línea desde el endpoint hacia acá a una distancia de 14 con el orto apuntándose allá le voy a dar un clic le voy a apuntar hacia sobre esta línea a 14 clic ahí quedó una línea de 14 y esta es la que puedo usar como referencia para hacer el espejo del otro lado entonces ahí le voy a dar la opción de transform la opción mirror que ya hemos usado también por favor agreguen el comando mirror a la lista de comandos selecciono la línea esta ¿quieres más objetos? no ya no nomás le voy a dar enter el punto de origen del espejo ahí con el endpoint voy a agarrar el final de la línea que dibujé de 14 y hacia un lado puede ser hacia la izquierda derecha ahí le voy a dar clic y ya tengo ahora sí este el perfilito de la pantalla ¿sí? déjeme así que quedó muy chiquita esta bueno a ver si la libra esperemos que sí este voy a recortar este pedacito de aquí con este le voy a dar la opción de trim con esta enter voy a cortar este pedacito y le voy a juntar estas líneas esta línea contra esta y con esta ahí están juntas listo ya como ya hice el espejo de este pues ya ahora tengo que seguirle al otro lado hacerlo completa entonces le voy a dar un mirror también a esta línea a estas seleccionamos todas estas líneas le voy a dar la opción de mirror desde aquí desde el end point de aquí hacia abajo hacia arriba no importa ahí ya tengo dos copias esta y esta otra y las voy a juntar también les voy a dar la opción de join juntamos esta contra esta otra ahí está como que quedaron un poquito pequeñitos los radios espero que no me afecte a la hora de hacer el siguiente comando que voy a utilizar eh ok tengo ya las las líneas este le voy a dar un puedo trabajar con superficies ya vimos la opción de que podemos hacer un extruir con un ángulo para hacer lo que es la pantalla que tenemos aquí dice que vamos a ver primero como es esta esta pantalla ya hice todo esto aquí está recortando la superficie pero yo ya estoy trabajando con sólidos entonces nada más a ver este ángulo que tenemos dice que lo agregue una línea de 1.5 se me dice que aquí me va a marcar error lo voy a dejar probablemente de 1 pero como quiera voy a hacer la lucha de 1.5 porque les comento que este está un poco chiquito el redondeo y no va a alcanzar para hacer esta distancia el ángulo es de 45 entonces lo voy a dar extruir si la hago con superficie bueno ya vieron que se puede hacer esta con un ángulo de 45 voy a ver si acá en Solid Tools también debemos tener algo parecido estamos teniendo la de extrude y acá este lado es esta de aquí extrude curve tapered tengo cuidado estas las que están blancas son extrudidas aquí hay un extrude tapered pero es de caras yo quiero seleccionar toda la superficie toda la la línea entonces el que dice extrude curve tapered entonces ahí nada más le bajo la distancia que el ángulo es de 45 la distancia es de vamos a darle vamos a probar positivo 1.5 positivo a ver queda al lado contrario y si le está librando redondantes voy a hacer otra vez el mismo comando pero negativo sería el ángulo está bien negativo es menos 1.5 enter entonces ya tengo los dos sólidos uno está dentro del otro pero ya tengo aquí puedo ver con la opción esta que tengo la de ghost o rayos x cualquiera de los dos no sé a lo mejor yo pienso que la de ghost en mi caso esta la voy a quitar a este otro entonces para hacer esta de sustraer está en solid tools está el segundo icono de acá de arriba se llama boolean difference me pregunta primero que a cuáles este from dice a cuáles lo voy a quitar a este lo voy a quitar ahí perdón yo voy a agarrar lo que no era otra vez el mismo comando a este de arriba a este le voy a quitar ahí le voy a dar enter para decir que le voy a quitar width este selecciono esta otra ahí está y le doy enter entonces ahí queda la pantalla que yo quería si ya he hecho igual si gustan ya podemos ir juntando el resto de las figuras creo que ya nada más queda hacer los botoncitos de control ya terminamos de hacer la pantalla podemos juntar todas las estas siguen siendo elementos separados control z voy a darle unión esta contra esta contra esta 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 y esta otra enter y ya están unidas todas ya es un solo elemento y es un sólido ahí como quiera igual probablemente voy a tener que explotarlas para poder ponerle materiales diferentes porque bueno si quisiera un material distinto luego tiene que estar como superficies como caras independientes ahora vamos a hacer los controles los controles que tenemos aquí este es el botón que tenemos es un perfil este que vamos a hacer pues en la vista frontal este va a medir 10 por 1 por 2 es un triangulito y esta es un es un arco igual también tiene un redondeo aquí entonces vamos a dibujarlo aquí en la vista vamos a ponernos en la vista frontal y voy a dibujar aquí a un lado una línea voy a ponerle grid snap entonces la distancia va a ser de 10 hacia la derecha me pongo hacia arriba hacia que lado hacia la derecha vamos a hacer otra línea aquí donde está el end point con la opción de auto end point va a ser de 1 y otra vez otra línea de aquí desde acá para acá para hacer de aquí donde se quedó 2 2 unidades entonces ya oí que en triangulito de hecho puedo poner una línea directamente desde el end point hasta este end point estas dos son las que quiero las otras nada más las usé como referencias igual las puedo borrar estas son las que yo quiero ahora nada más falta lo que es el relleno de aquí este de aquí está hecho con un arco como el primero que hicimos en el inicio que les dije que apuntaron ahí en los comandos es acá el comando en core tools es este de aquí arc end direction el inicio va a ser sobre esta línea el final va a ser aquí por arriba donde termina y el ángulo para que salga tangente puede ser cualquier punto sobre la línea de abajo puede ser el end point de aquí o puede ser aquí abajo sobre la línea de medio entonces ahí tenemos ya la figura el redondeo de aquí este de aquí es de 1 vamos a darle a core tools la opción de fillet fillet curves de radio 1 enter selecciono estas dos ya tengo ahí aquí a un ladito la dibujé toda la figura esta igual las voy a juntar creo que da igual si lo ponemos como sólido como superficie ya estamos trabajando combinaciones de las dos para esto le voy a dar join si es una superficie pueden darle nada más las partes de arriba estas tres de arriba omitiendo la de abajo y quedaría como una superficie o pueden agregar también la de abajo para que quede como una línea cerrada así ahí está toda cerrada y va a quedar como un sólido entonces primero nos dice que alrededor de donde va a girar voy a poner otra vez en la vista frontal y voy a dibujar un eje una línea desde aquí donde termina cualquier distancia hacia arriba que sea vertical nada más que esté el orto prendido para que sea una vertical entonces este va a girar alrededor de este el comando que voy a usar aquí en perspectiva voy a seleccionar este no está en sólida está en superficies se llama revolve objetos a hacer revolve así ya lo habíamos usado es este enter eje para hacer revolve es igual con el endpoint selecciono la parte de abajo de la línea esta ahí y la parte de arriba para decirle que va a girar alrededor de esta línea se va a hacer un círculo alrededor de la línea si quiero el círculo completo le voy a dar full circle y ya tengo el control de aquí del medio el botoncito del medio ya lo dibujé todo esto que está escrito aquí es para dibujar esto ahora voy a hacer los botones que están alrededor estos botones los voy a dibujar desde la vista superior tenemos dos radios son círculos es un círculo bueno son tan definidos con radios el primero el del medio el más pequeño mide radio 11 y el de afuera tiene un radio de 17.5 voy a poner en la vista superior bueno en la perspectiva primero que todo en la vista perspectiva porque ya vieron que de repente si bueno yo tengo este punto aquí puedo agarrar dos puntos si me pongo en la vista superior puede agarrar el de arriba o el de abajo entonces hay que definir primero los círculos primero que yo lo quiero abajo no arriba por eso me pongo en la perspectiva le voy a dar curve tool aquí le voy a dar la opción de circle radius aquí le voy a dar al centro igual con el osnap con el end point voy a poner en la parte de abajo de la línea que debe coincidir con el centro de aquí y le voy a dar el radio aquí tenemos ahorita que está definido ah de hecho dice radio ahorita lo que le escribíamos es esto de negro que dice radio si dijera aquí diámetro sería nada más la mitad este está radio y el radio que viene aquí dice que es de 11 y el otro es de 17.5 entonces aquí le escribo 11 y ahí tengo el primer círculo voy a hacer otra vez otro círculo también igual me ubico aquí en el end point lo puedo agarrar también si quieren el centro la opción de center y me acerco a uno de los círculos estos y igual se va al centro el radio que nos está pidiendo le doy click en el centro le voy a poner 17.5 ya tenemos los dos círculos ahora voy a poner estas dos líneas de aquí se copian cuatro veces están a 45 grados digamos que aquí en la mitad de estos dos pasa una línea de 45 y se copia para acá a uno y para acá a otro para que una distancia de dos y luego se repite esa copia entonces voy a darle la opción de línea desde el centro de aquí igual voy a poner el end point el end point aquí puedo hacer horizontales verticales voy a poner una horizontal a donde quiera no importa nada más que del centro se pase y esa la voy a dar una opción de rotate transform le voy a dar rotar desde el centro 45 grados 45 enter y aparece ya la primera línea esa línea es la que les digo que hay que darle offset vamos a dar a core tools la opción de offset así como les decía era dos la separación entonces es uno y uno para cada lado le voy a dar la opción de distancia de uno a esta la voy a copiar hacia un lado y también otra vez repito el comando offset de aquí para el otro lado ya tengo la separación voy a cortarlo voy a recortar los excedentes nada más para que no se me pasen aquí le voy a dar trim ¿con qué voy a cortar? pues no sé exactamente voy a cortar voy a seleccionar este 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 y este enter con todo eso voy a cortar y ¿qué voy a cortar? voy a cortar este este sobrante de aquí todo lo que no quiera ahí está puedo darle un espejo ya lo habíamos visto en mi error para hacer una copia acá de este lado a estas dos líneas le voy a hacer un espejo le voy a dar a la opción de transform aquí en mirror objetos a ser mirror este y este los quiero copiar para lo contrario enter el mirror plane va a ser aquí puedo agarrar el end point de aquí de esta línea y le apunto hacia arriba y ya tengo una copia de este lado se copia como un espejo alrededor de este centro para acá de aquí para acá ahora sí le voy a dar igual la opción de stream con este 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 con los cuatro enter con todo esto voy a cortar que voy a cortar ah de hecho no ya me pasa si me dice que no va a necesitar tantos voy a quitar este y este de hecho solamente estos dos incluso estos ya probablemente los ahorita veo si me deshago de estos elementos solamente quiero uno de estos este copias así con este podría empezar a trabajar ok para hacer esta voy a levantarlo esta voy a darle un extruir voy a darle un extruir a esta línea hacia arriba igual le voy a dar con la opción de extrude directamente a una superficie surface tools voy a darle extruir una superficie estas dos esta va a ser de de punto 75 si es la altura que viene marcada aquí y la otra viene aquí con un radio yo lo voy a hacer más sencillo lo voy a hacer con otros puntos 75 hacia arriba entonces para eso voy a extruir este punto 75 también hacia arriba le voy a dar aquí donde dice voy a darle la opción de extruir surface tools le voy a dar a extruir a esta línea enter hacia arriba serían 1.5 para que sea el doble de punto 75 si se me hace que está muy alto voy a bajar un poquito voy a darle a extruir un poquito menos de 1 ok ahora le voy a dar la opción de aquí en curvas curve tools le voy a dar este que dice tres puntos este tiene tres puntitos sobre el arco selecciono el primer punto va a ser este el segundo punto va a ser al final y el tercer punto le voy a dar la opción de midpoint este de aquí la mitad de aquí de arriba ya tengo el arco definido solamente hay que darle la opción de surface tool le voy a dar la opción de barrido o revolución vamos a darle barrido de dos de dos rieles riel 1 va a ser este riel 2 va a ser este y cross section este también por favor agreguen el comando este se utiliza de repente también y ahí quedó nada más hay que darle ok voy a recortarlo el excedente con trim selecciono que con esta curva enter corto esta y corto esta otra vamos a ver si me permite hacer este ahora un surface from planar curve de aquí vamos a rellenar ahí está y vamos a rellenar también esta de abajo surface from planar curves estas aristas vamos a seleccionar aristas aquí dice edge 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 enter está relleno vamos a darle la opción de join esta 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 son seis caras acá y ya ya se hizo un sólido ya con ese sólido puedo darle la opción aquí en corp tools perdón en solid tools la opción de fillet radius voy a dar un radio de vamos a dar de uno a estas aristas de aquí a esta de uno a todas las verticales esta y a esta y a esta otra de acá también ahí está y un radio también por la parte de arriba solid tools se me perdió aquí está lo voy a dar un poco más chiquito el radio va a ser de punto cinco para que se seleccionen todos de un jalón hay que dar la opción de que dice chain edges ahí le doy click y al darle click a una se seleccionan todas al mismo tiempo enter enter otra vez enter ahí está el redondeo que yo quería ya nada más voy a copiar los elementos estos ya no ya no me sirven voy a seleccionar estas líneas y las voy a borrar ahí estas las voy a suprimir y esta también ya está nada más este pues la voy a copiar alrededor de este otro este sería con transform la opción de fíjese aquí este es otro nuevo aquí en transform se llama polar array este va a ser copias alrededor de un de un círculo entonces le voy a dar polar array selecciono el objeto de hacer array esta enter el centro del polar array vamos a ponerlos aquí en el puente aquí de este ¿cuántas copias quiero? quiero cuatro el ángulo está definido 360 damos a darle que sí así va a quedar y ya está listo ahora quedo con la superficie bueno y así lo voy a dejar este ya no más lo voy a acomodar donde deben de ir con shift selecciono todos los elementos transform mover desde el end point vamos a moverlo desde aquí desde abajo hasta voy a ponerlo en el mid point de acá de medio aquí donde está la opción de mid aquí donde marqué mid ahí lo voy a ubicar la opción de la opción igual este ya vamos a a esconderlos vamos a ponerle estándar para verlas y ya quedó nada más hay que ponerle igual materiales bueno aquí tengo ahí algunos abiertos voy a ponerle el material primero que va a esperar 20 segundos también aquí descargue esta es una pantalla del ipod es esta la voy a guardar ya la tenía está preparada voy a ponerla aquí en el escritorio voy a ponerle ipod ok y voy a crear a ver si ya se terminó de bajar vamos a bajar el material material 25 este quiero extraerlo en el escritorio metal 25 se llama copiar en la carpeta esta creo que que este en el escritorio en el escritorio aquí voy a pegar la carpeta esta metal 25 aceptar ok ya tengo los dos materiales digo uno para crear y otro ya he hecho nada más para llamar me voy aquí a la opción de material selecciono clic derecho llamar material selecciono que quiero llamar el metal 25 vamos a ver que tal se ve ahí el otro no lo voy a crear lo voy a crear más bien no lo descargué tengo que crear un material estándar este nada más lo voy a poner aquí donde dice diffuse bueno hay que ponerle que este va a ser un layer layer emisivo para que emita luz y aquí creo que es aquí en el emisivo me parece en la M voy a mandar llamar el text bitmap selecciono el que acabo de descargar el ipod si ok preview se va a ver así solamente hay que ponerle la intensidad voy a ponerle una intensidad de 30 a ver si se ve un poco más brillante no sé si se ve ahí te lo probamos vamos a ver qué tal se ve con este 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 lo voy a poner en negro falta poner algún otro material para atrás este son metales son plásticos automotriz roof son metales materiales marmón muy buenísimo ahí el color que ustedes gusten voy a poner si encuentro uno negro totalmente vamos a ver si este ahí lo que está listo igual para seleccionar este bueno se seleccionan todos entonces yo tendría que si yo quisiera seleccionar nada más una parte tendría que este explotarlo lo explotó y ya quedan elementos separados este entonces a ver este ya terminó descargarlo plástico 47 lo voy a extraer en el escritorio plástico 47 quedó vamos a mandarlo llamar load material en el escritorio el plástico 47 preview ahí está entonces ya nada más hay que agregar el material que yo quiero ponerle por ahorita para que sea lo más rápido voy a darle el material voy a ponerle a todo el metal este que que tengo a todo este se lo voy a poner ahí te lo voy a aplicar a la selección ya está ahora el plástico se lo quiero poner exclusivamente a estos weather shift para seleccionar varios vamos a aplicar a la selección y el material emisivo va a ser a esta superficie de aquí vamos a ver en el preview aplicar esperemos que ya haya quedado ahí le voy a dar un render o se ve muy oscuro igual creo que está muy grande también pero si se ve al menos vamos a poner las opciones aquí en el environment tenemos que el background está de color para subirle la intensidad de la luz primero que todo en cámara vamos a poner la física de cámara de movie camera vamos a ver con 8 como se ve se ve sigue viendo igual voy a ponerle 5 no hay iluminación se me hace que esta luz me está afectando voy a ponerle una luz voy a tener que poner una luz que sea aquí en render tools voy a poner el sol voy a activarlo que sea casi de noche ahí está render y si le pongo en las opciones perdón aquí en el lado en el environment voy a ponerle que el background va a ser de 10 no voy a ponerle un background blanco ahora se ve muy oscuro vamos a bajar un poquito la intensidad de 10 en el f number para que se alcance a ver el perdido del perfil yo creo que ahí está bien lo único que hay que hacer es ajustar lo que es el tamaño de la figura de aquí de arriba vamos a poner esta superficie le voy a poner el texture mapping vamos a ver un mapa plano este desde la esquina este de aquí hasta la otra esquina de acá ahí ve enter vamos a ver cómo queda el render se va a medir uno y ya se ajusta la pantalla ok al final lo que quiero es un render de este y de la pieza que les haya tocado para la próxima clase ahí está listo si quieren hacer más renders de este sería todo por mi parte sería todo para este video muchas gracias con ya